El collar de arepas que cualquier antioqueño o colombiano quisiera tener en su cuello como símbolo de su cultura tiene dueño. El que lo patentó dice que ha sido legítimamente entregado en varios casos cuando él interviene, pero que los demás que lo han usado le deben los derechos de autor por hacerlo. ¿Qué tal esto? Me siento muy identificado con los valores, con los principios que encarna la antioqueñidad. El collar de arepas que recibió el embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, y que lo invirtió como hijo activo de Antioquia, es revocable. Por todo respeto, él se lo entregaron, pero no le dieron el collar de arepas mío. Y es que el símbolo paisa, que también lo han recibido Álvaro Uribe, Luis Alfredo Ramos, César Rincón, Juanes, Los Visconti, y hasta el Atlético Nacional, ha venido siendo usurpado según su creador. Los centros de Chibuco van a una actuación, están en el escenario, y al que se lo quieran entregar, están parrandeando, venga ya se lo pongo a uno, o venga ya se lo pongo a otro y no tiene criterios. Nuestros clientes llevan en la industria musical más de una década, y prácticamente desde sus inicios han hecho uso de este elemento, y obviamente nunca habían recibido reclamación alguna. Sin embargo, Orlando Arango asegura que su invento completa ya 40 años, y su registro ante la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho Autor data de 1990. Esa idea salió en los festivales de La Trova, en el año 1978. Cuando se terminaba el evento, nunca le hacían una distinción a ellos, y como ellos se batían allá en el escenario, entonces quise ponerles una distinción. Lejos de La Trova, los cantores de Chipujo vienen haciendo uso desde hace varios años del famoso collar de arepas, imitando el bling bling de los reggaetoneros, al punto que se ha convertido en el elemento que identifica la imagen de la agrupación. Nuestros clientes en ningún momento han denigrado este collar de arepas, inclusive lo han exaltado como un elemento que representa a los antioqueños, y ellos no hacen repartición a diestra y siniestra del mismo. Además de utilizar su obra de arte sin permiso, Orlando acusa al grupo musical de distorsionarlo. El mío es de collar de arepas y mazorcas, y los otros vienen de plástico, lo hacen y le hacen una quemadita como por encima y lo entregan en cabulla. El mío es elaborado, metido en un alambre, en la parte de aquí se le pone un tubito de esos chiquitos, de plástico, y muchas veces se le coloca la bandera de Antioque y la bandera de Corón. Cuando vos miras un collar de arepas, puedes conseguirlo en el centro, en cualquier lugar, o sea, no es que sea una cuestión ni de negocio ni potestativa de nuestros clientes. Luego de que fracasara, la conciliación en la que Orlando llegó con pretensiones por 200 millones de pesos contra los canteros de Chipuco, anuncia que los demandará. Pero las acciones legales también irán en contra de todos los que han utilizado su obra sin su autorización, como el colectivo de ciudadanos conservadores que le otorgó la distinción al ex procurador. ¡Gracias!